www.feyyaz.com www.feyyaz.com Bueno, soy José Jimeno, seleccionador valenciano sub-16 y hoy comenzamos la primera fase del campeonato de España la comenzamos aquí en Tenerife y hoy jugamos contra Melilla mañana disputaremos el segundo partido contra Canarias y nada, intentar sacar los 6 puntos que no sean válidos para la segunda fase Bueno, pues nada, hemos preparado el partido ayer ya estuvimos haciendo una pequeña charla y hoy ha sido más o menos refrescar una serie de puntos y tal para quitar un poquito de presión a los chavales porque, bueno, pues aunque ellos están acostumbrados ya a jugar partidos siempre importantes y contra equipos muy importantes bueno, pues está claro que el primer partido, el iniciar el campeonato siempre supone algunos pequeños nervios y bueno, hemos intentado quitarles un poquito de esa presión y nada, que salgan a divertirse y que hagan las cosas muy fáciles desde el principio y bueno, pues la verdad es que con el fin de quitar un poquito esa presión que hemos comentado y olvidar un poquito esos nervios hemos proyectado un par de vídeos de cuando España ganó el campeonato de Europa en la primera vez del campeonato del 2008 los penaltis de los cuartos de final y bueno, y al final acabaremos con un grito de guerra para ya intentar quitarnos todas las presiones que tenemos encima y poco más ¡Venga, señores, eh! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, todos! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! Chavales, con detalles. Estamos en espíritu de equipo, comprendido. Quiero que seamos 1, no 11. Quiero que seamos 1, comprendido. Sorprendo, ¿vale? Palón, palón, máxima intensidad. ¡Vaya, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!